Hace 200 años se dio inicio a un sueño, el sueño de libertad, el momento más importante de la historia colombiana que definió lo que somos. Un grito que se elevó desde nuestra hermosa tierra santandereana, la chispa que encendió la llama eterna de la independencia, entrelazando la vida de diferentes etnias, condiciones sociales y creencias. Una campaña iniciada por hombres y mujeres de una estirpe bravía, héroes que escribieron sus nombres en la historia de una nación. Santandere, cuna de la independencia colombiana.